Sí, la pregunta acerca del descubrimiento del potencial de uno mismo es una pregunta muy profunda que normalmente nos lleva muchísimas clases de escuela consciente y poder resumirlo en sí mismo es todo un desafío y me gusta la frase cuando hablamos del descubrimiento espiritual que es algo que no depende de mí está fuera de mis manos y que si no es por la confianza no se puede llegar es como que el medio para poder llegar a ese estado espiritual es la confianza la confianza nos lleva ahí y cuando se alcanza ese núcleo espiritual la confianza nos lleva a un punto en donde uno descubre que todo es amor absolutamente todo entonces no es un procedimiento qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, qué tengo que estudiar no está en mis manos no depende de mí es un destino es un devenir cuando las cosas están de una determinada manera en mi vida de repente llega para un mundo esencialmente cartesiano en donde todo es causa y efecto todo es racional vale, yo hago esto pero, ¿y qué me va a ocurrir? en donde estamos buscando efectos es decir, renuncia al efecto renuncia a la pretensión de que lo que vas a hacer te va a dar algo renuncia a todo esto porque entonces todo es utilitarismo entonces si hago esto para conseguir lo otro ese camino no me va a llevar a ningún estado auténticamente espiritual la renuncia en sí misma del objetivo, de la meta de la intención que tenemos el interés que tenemos puesto en conseguir cosas esa renuncia en sí misma es el inicio de un camino de iniciación mística es un camino que te lleva al descubrimiento del misterio que hay en ti